Samir Kantar, una de las figuras históricas de Idulah, ha muerto en un bombardeo israelí cerca de Damasco. El anuncio lo ha hecho público la organización libanesa. Kantar, que ya había sido dado por muerto el pasado mes de julio, se encontraba en un edificio residencial de Haramana, en el extrarradio de la capital siria. De origen druso, Samir Kantar fue condenado a cadena perpetua en Israel en 1980. En 2008 recuperó la libertad en un intercambio de prisioneros. Gracias por ver el video.